qué tipo de novia eres, según tu signo. Todos en el amor nos comportamos diferente, de acuerdo a nuestra personalidad. Y también cómo sabrás si eres seguidor de los horóscopos, que la compatibilidad entre signos también mucho que ver. Para ello, te invitamos que visites nuestra sección de la calculadora del amor. Pero nuestros rasgos distintivos de cada signo nos pueden decir mucho sobre cómo se comporta cada una de nosotros en una relación. Cómo eres en el amor y a qué le tienes que prestar atención. Veamos signo por signo. Aries. Eres una persona muy apasionada, explosiva, temperamental, como buen signo de fuego. Te gusta demostrar tu amor, afecto, pasión. Te gusta salir con tu pareja a explorar el mundo, a pasear, derrochar adrenalina y hacerlo sentir lo más querido posible. Por otra parte, odias la rutina y el aburrimiento. Si se la pasan haciendo lo mismo o algo que realmente no te gusta, seguramente se lo harás notar con gestos de desaprobación o hasta armar una pelea con tal de salirte con la tuya. Sé más prudente a la hora de las diferencias con tu amorcito. Tauro. Tienes un corazón tierno, dulce y amoroso. Eres demasiado cariñoso y te gusta recibir regalos, mientras más lujosos mejor. Pero también tienes que tener precaución con los celos y no ser demasiado terca o inflexible. Te gusta la comodidad, que te lleven a lugares bonitos, con buena comida y vino o si no, ordenar en casa un antojito y hacer de su hogar lo más entrañable y cálido posible, para armar un nido de amor envidiable. Géminis. El tuyo es un amor fresco, juvenil, divertido, carismático. Tratas de mantenerlo lo más espontáneo posible y sueles adaptarte a cualquier situación, intentando siempre mantener viva la llama de su amor, pero sobre todo intentando que la comunicación entre ustedes sea la mejor posible. No obstante, debes tener cuidado en no querer abarcar toda la conversación, o decirle cosas como calladito te ves más bonito. No seas entrometida, chismosa o caigas en técnicas de interrogatorio con tu pareja, porque se irá corriendo. Cáncer. Eres todo un amor, lo exudas hasta por los poros. Tu instinto maternal te hace querer cuidar en todo lo posible a tu amorcito, atendiéndolo, abrazándolo y mimándolo. Ten cuidado en no ser demasiado aprensiva o quejumbrosa, porque se sentirá que lo ahogas. Pero en sí, cáncer se preocupará mucho, quizá de más, por su relación. Es muy intituiva y protectora, y casi siempre sabrá qué decir o hacer para estar bien entre ellos. Leo. Tu amor es muy fuerte, centrado, apasionado y temperamental, como el buen signo de fuego que eres. Te gusta también mantener el ego de ambos sano, que su cuerpo y mente estén lo mejor posible y para ello, una escapadita a un lugar nuevo e interesante cada vez que pueden te encanta. Sin embargo, ten cuidado justamente con tu ego. No te pongas demasiado terca o arrogante, queriendo salirte con la tuya en todo, ya que si estás de terca y enojona, queriendo mandar a tu pareja, no durará mucho. Virgo. El sexto signo del zodiaco es muy meticuloso, organizado, centrado y analítico. Le gusta estar pensando mucho en su pareja, en qué pueden hacer, cómo pueden llevar su relación a otro nivel. Son muy prácticos e intuitivos. En el lado negativo es cuando se pasan de regañones o críticos, queriendo que el otro haga lo que uno quiere. Quizás se la pasan criticando lo que dice o hace, o es algo entrometido y quisquilloso. Bájale dos rayitas. Libra. Tu amor es irresistible, porque eres cordial, simpática, carismática, todo un estuche de monerías. Eres muy romántica, te encanta consentir a tu pareja, darle detallitos, hacerlo reír, pasar un tiempo agradable en general. Eres muy fácil de tratar, con una personalidad encantadora que usualmente se gana a medio mundo y eso fácilmente puede confundirse con ser demasiado coqueta, así que revisa muy bien que no des esa impresión porque podrías ponerlo celoso. Escorpión. Eres fuego, pasión, una llama viva en tu relación. Súper apasionado, querrás probar de todo en tu amor, dentro y fuera de la cama. Tienes un carisma y un sexapeal impresionante que hace que todo explote a tu alrededor. Y como usualmente eres demasiado apasionada, ten cuidado con no andar de ojo alegre o excederte con tus conquistas, porque lo celarás. Tampoco seas rencorosa o vengativa cuando te haga enojar y quieras agarrarlo a chanclazos por cualquier detallito. Sagitario. Siempre sueles estar de buen humor, muy carismática, agradable, entusiasta. Adoras explorar lo desconocido, te sale ese espíritu aventurero en tu interior, por lo que si pueden salir de road trip o mini vacaciones lo más que puedan, tú serás la más feliz. Como amas la libertad, la aventura, el deporte, quieres contagiarlo a tu pareja, pero no seas tan aprensivo si él no es así. Tampoco seas un tanto egoísta o superficial en tus acciones si no se hace lo que tú quieres. Capricornio. Eres muy responsable, disciplinado, determinado y súper trabajador, así que harás todo lo posible por mantener esa relación al cien. Eres paciente y cariñosa, pero a veces un tanto fría y distante. Por eso mismo, trata de no ser tan retraída de repente, cuando no te sientas tan feliz o en el modo adecuado. A veces eres muy aprensiva y pesimista, y eso puede alejarlos. Siempre divertida, de buen humor, alegre, carismática, como buen elemento de aire eres muy intuitiva, totalmente imprevisible y hasta un tanto excéntrica, algo que mantendrá su relación fresca y renovada. Aunque te encanta estar con tu pareja, corres el peligro de ser tan amiguero o sociable que se sienta descuidado, como por ejemplo cuando te entre el modo humanitario o de querer irte con tus amigas a consolarlas o a ayudarlas en algo. Piscis. Siendo la más sensible del zodíaco, siempre te entregas al cien en una relación. Eres súper cariñosa, empática, compasiva y te deshaces en elogios y cariñitos con tu pareja. Eso sí, trata de no ser demasiado empalagosa. También, ten mucha precaución con tu alta sensibilidad, pues sueles ser propensa a perder terreno y tu paciencia y emociones se desbordan. Aún así, tu bondad y amor siempre salen a relucir ante todo y todos. ¿Sueñas con el apocalipsis? ¿Conoce qué significa soñar con el fin del mundo? Con el inicio de la pandemia del coronavirus la idea del apocalipsis se hizo muy popular, pero más allá de ser un hecho real, el fin del mundo es un escenario que sólo está presente en predicciones de profetas, como Nostradamus, y también en nuestros sueños. Soñar que la vida del planeta llega a su fin es un sueño más común de lo que podríamos imaginarnos. Sin importar cómo tu mente se imagine sería el armagedón tiene un mensaje muy claro, el miedo a lo desconocido. Hay que resaltar que este tipo de sueño no es de mal augurio ni una premonición de que algo terrible está por ocurrir. Su significado es más simple. Es una señal de que importantes cambios están a punto de llegar, los cuales, pueden ser positivos, repentinos y para los que, probablemente, no estamos preparados. Sin embargo, como en todo sueño, hay que analizar el contexto para tener una interpretación más acertada. De acuerdo con el sitio refugio del alma, cuando sueñas con el apocalipsis podrías estar a punto de experimentar un cambio no tan dramático como un nuevo trabajo, el fin de una relación, una mudanza, etc. Por otro lado, también es señal de que has conseguido un objetivo muy importante en tu vida. Has llegado a la meta y es probable que no tengas nuevos objetivos, así que ha llegado la hora de plantearte nuevos objetivos. Asimismo, significa que experimentaste cambios físicos considerables como la pubertad. Así que este sueño es común en adolescentes y niños. Soñar que el agua ocasiona el fin del mundo. Si sueñas que un maremoto, tsunami, inundación, etc., acaba con el mundo es reflejo de cambios repentinos en tu aspecto físico. Como lo mencionamos, es un sueño común en la pubertad. Soñar que un meteorito destruye el mundo. Quiere decir que estás en una relación y tienes miedo que tu pareja te haga daño o que tu noviazgo termine de forma abrupta. Posiblemente sufriste decepciones en el pasado y su subconsciente te advierte que podría volver a ocurrir. Soñar con una invasión extraterrestre. Si sueñas que una civilización espacial nos invade y conquista significa que tienes miedo a lo desconocido. Los extraterrestres simbolizan lo que tu mente no conoce. En la realidad es probable que seas una persona que le gusta tener el control de todo. Soñar que sobrevives al fin del mundo. Simboliza que, a pesar de vivir momentos difíciles y que no esperabas, eres capaz de superar todos los inconvenientes. Tienes la fuerza interior suficiente para resolver cada problema. ¿Qué predice la astrología sobre la economía mundial en el 2021? ¿Mejora o empeora el panorama? El panorama de la economía mundial para el 2021 no se visualiza tan alentador como se esperaría. Fenómenos planetarios jugarán en contra de la recuperación de las finanzas, muy dañadas por la pandemia del coronavirus, y podríamos vivir momentos de incertidumbre, según han predicho diversos astrólogos. La popular astróloga rusa Tatiana Bors comentó que, independientemente de quién se convierta en ganador en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, enfrentará muchos problemas en el 2021, heredados por el difícil proceso electoral que fue afectado por Mercurio y Marte. Las relaciones se volverán tensas y la gente se dividirá en amigos o enemigos. Esto afectará las relaciones internacionales, así como las familias, donde podemos esperar conflictos generacionales eternos, comentó Borsche en un artículo de Swai Magazine. Dijo que no hemos visto lo peor de la crisis económica, pues si bien el gobierno está apoyando a la gente, en 2021 no será suficiente. La crisis económica y política alcanzará su punto máximo este otoño y continuará en 2021, alertó la astróloga rusa y auguró que el dólar se desplomará. No quiero dejarles con la impresión de que nos enfrentamos al Armagedón, todo lo contrario. Durante el resto de este año y 2021, veremos el nacimiento de un nuevo mundo. El proceso de nacimiento siempre es difícil y doloroso, concluyó. Por otra parte, expertos del sitio AstroTalks son más arriesgados y dicen que el periodo 2021-2022 se distinguirá por una recesión global. La próxima recesión global, que se puede llamar la Gran Depresión o un periodo de crisis económica, será una tormenta perfecta para el mercado mundial, señalaron en sus predicciones. Además, profetizan que los sectores inmobiliario, automotriz, de la construcción, los préstamos de deuda estudiantil y los sistemas de reserva se hundirán. Durante este periodo de recesión, se producirá una caída significativa de las actividades relacionadas con las finanzas, que puede durar desde unos meses hasta varios años, anticipan. Todo esto, dicen, se debe a que justo después del 2020 los planetas comerciales Júpiter y Saturno, transitan por Urano en el signo de Tauro, ocasionando una época de pérdidas económicas y financieras relacionadas con las inversiones en el mercado de valores, bonos y obligaciones. A esta predicción se une el célebre astrólogo, grafólogo y tarotista Geyans Bojack, quien predijo que, tras un segundo brote mundial de coronavirus, nos enfrentaremos a un gran desafío en el 2021 no sólo en el frente económico, también se avecinan desastres naturales y crisis personales, según reseñó el medio asiático Financial Express. Gracias por ver el video.